Estamos desde Huacuapan, de León, Oaxaca, en este día nublado, una tarde fresca. Muy emocionado, les comento amigos, estoy emocionado en verdad ver a estos jovencitos, a estos niños tocar estos instrumentos con una melodía espectacular. En esta tarde tenemos la presentación de la orquesta Alma Mixteca. Está con nosotros el encargado, el hombre, el que ha hecho que todos estos jovencitos vayan cada día mejorando, afinándose en una clase, en esta orquesta, en esta orquesta donde cada día son mejores. Así es que, amigo Pedro, muy buenas tardes, gracias por invitarme. Muy buenas tardes y primeramente también a toda tu audiencia que esta tarde nos acompaña. En efecto, pues hoy es un día muy importante para lo que es este proyecto de Alma Mixteca, pues tenemos lo que es la presentación oficial de la orquesta. Actualmente, no quiero compartirte que contamos con lo que son tres institutos activos funcionando, que es Huacuapan, de León, Zacatlán, de Osorio, Puebla y Tamatulapan, del Progreso. Te lo di cronológicamente en el orden que fuimos aperturando cada instituto. Me siento muy contento de estar llevando esta semillita musical a cada comunidad donde llegamos y aperturamos un proyecto de esta índole. Estamos por aperturar también lo que es un instituto Alma Mixteca en Juxla Huaca. Y pues emocionado, como dices, todos los niños, adolescentes y también la presencia de personas adultas nos acompañan, se integran, son cada vez las personas que quieren aprender a tocar algún instrumento. Y pues, como se ve reflejado, tenemos ahorita el resultado, la conformación, el inicio de la integración de lo que es la orquesta Alma Mixteca. Ahora sí que es donde se unen los tres institutos, reintero, Huacuapan, Acatlán y Tamatulapan. Excelente. Y mira, yo he seguido Alma Mixteca desde hace tiempo, desde los primeros inicios y de verdad que te felicito porque ha ido creciendo. He visto algunos chitos por ahí que ya había yo visto en otras ocasiones. Ya los veo más afinados, ya los veo con más carácter, ya los veo precisos en lo que están haciendo. Entonces, Alma Mixteca, este semillero de jovencitos, de músicos excelentes, pues está dando mucho resultado. Así es que amigos, en unos momentitos ya nos vamos con la presentación para que lo disfruten. Acompáñenos, miren la transmisión, dejen sus comentarios, compartan el video. De verdad que es un orgullo de la Mixteca a todos estos muchachos que están aquí para ustedes, para que lo conozcan en la presentación de Alma Mixteca. ¿Algo más que quieras agregar antes de comenzar? No, es algo muy importante que dices. Quiero mandar también un saludo muy especial a todos los exalumnos que conformaron, que fue lo que dieron inicio. Tenemos el instituto que es la enseñanza, pero por el entusiasmo de aquellos alumnos en aquella ocasión, en aquel momento, se hizo lo que fue el proyecto de la orquesta Alma Mixteca. Hoy en día, gracias a Dios, todos los alumnos que han estado en Alma Mixteca, que se han ahora sí que involucrado en una actividad artística, pues gracias a Dios son hombres de provecho. No están acá porque pues tuvieron que continuar con sus demás estudios, carreras profesionales, licenciaturas y demás. Un saludo a todos ellos, y pues ahora sí que la vida son etapas. Hoy en día están otros alumnos, las futuras generaciones. Tenemos el semillero también de los niños que están en iniciación musical, de 3, 4 y 5 años de edad, que pues son los que van a dar continuidad, cuando acá estos jóvenes que están en primaria, secundaria, bachillerato, tengan también que volar hacia una licenciatura. Además, excelente, pues yo creo que estamos listos, maestro Ferro, estamos listos. A toda la audiencia les presentamos con mucho cariño para todos ustedes, una pieza que es ahora sí que ícono de Alma Mixteca, Tierra Mestiza, con la conformación de lo que es la sección de violines, requintos, armonías. Nos está atrás nos acompaña el amigo Roberto Montoya en las percusiones, la sonorización de nuestro amigo, este, señor Eguiberto, con sonido Rochester, y pues en la transmisión, nuestro amigo de Estudio Noé, Estudio Neón. Gracias. Vámonos a la presentación, súbale volumen, disfrútenlo. Gracias. 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 ¡Tienes momentos emocionales! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Un aplauso por favor! ¡Están presentes, estimados! ! De verdad que, de verdad, que que, eh, es muy emocionante poder escuchar a estos jovencitos y a unos más, mayorcitos, a los niños más, chiquitines. Es padrísimo escucharlos. escucharlos porque toca muy bien, una melodía muy bonita, pero la interpretación fenomenal. Entonces, nuevamente, amigo Pedro, maestro, con respeto, te felicito, de verdad, te felicito porque se escucha muy bien, los muchachos muy disciplinados. Un aplauso para el profesor, y yo de verdad que quiero hacer la recomendación a todos los que somos padres de familia, a todos los que queremos que nuestros hijos vayan por buen camino, quítenles un rato el celular, investigue qué es Alma Mixteca, investigue dónde están, porque vale la pena que mande a los muchachos para allá. ¿Algo que quieras agregar, amigo Pedro? Pues, este, primeramente, no, eh, antes, ahora sí que, si se me permite el comercial, dar un agradecimiento, claro, claro, primeramente a todos los alumnos que integran el proyecto Alma Mixteca, la orquesta, pero también una parte muy fundamental, muy importante, que son a todos los padres de familia, que ahorita, pues, algunos nos acompañan, porque el padre de Chachos, el aplauso para sus papás. Un agradecimiento, pues, ellos también hacen posible estar ahí día a día de clases, estar ahí llevando a los alumnos, etcétera, estar al pendiente de ellos. Muchas gracias a sus papás. Y, bueno, también, este, pues, ahora realizar la invitación, Alma Mixteca, ahora sí que todo es una evolución, y en Alma Mixteca, pues, nunca nos hemos quedado ahí, este, varados en algún, en sí mismo sitio. Hemos evolucionado, se presentó esta terrible situación de la pandemia, sin embargo, la música es, ahora sí que, sirve aparte de musicalmente, sirve como terapia, pues, que es donde dijimos, ¿no? Ahora sí, como si dices, si la montaña no viene a ti, tú veas la montaña. Exactamente. Nosotros nos estamos acercando a las comunidades donde tenemos alumnos, no es, ya que, por ejemplo, ahorita vemos cómo la música realmente no tiene límites, no tiene fronteras. Quiero a tu audiencia compartirles que, por ejemplo, en Gojoapan, tenemos alumnos de comunidades aledañas a Tezoatlán, Cuxtahuaca, Mariscala, San Agustín, Atenango, lo que es, pues, del lado de Tamazulapan, tenemos alumnos de Tepocorula, Tecupan, alrededores, que se me olvidan ahorita los nombres de las comunidades, de Acatlán tenemos de Cahuilcingo, de lo que es este Boquerón, de igual forma, se me olvidan algunos nombres de comunidades, pero ahorita estamos por aperturar el Instituto de Cuxtahuaca y pues los invitamos, los invitamos a que se puedan este proyecto, a la Mixteca vemos cómo está expandiéndose y pues estoy muy contento por todo esto. Claro, claro, cómo no, porque se ven los resultados, se ven los resultados, entonces, hasta donde pueda llegar el video, hasta donde ustedes gusten que llegue, gracias a compartirlo, pues vamos a invitarnos para que estén pendientes, estén pendientes de esos nuevos lugares donde Alma Mixteca va a llegar para que lleve a los muchachos, lleve a sus niños, lleve a sus jóvenes a que sean personas de bien dentro de la música, dentro de la buena música, así es que estén pendientes porque vienen mucho más cosas de Alma Mixteca y nuestro amigo Pedro, el Instituto en general va a estar al pendiente del video para algunas preguntas, esto, todo lo que usted tenga que saber relacionado. Algo más que quieras agregar, amigo Noé, pues si se me permite, me gustaría ahora sí que presentar a cada responsable, a cada coordinadora de los tres institutos, pues hoy Bojopan, se viste de gala que tenemos aquí, es la visita de alumnos de Acatlán, alumnos de Tamazulapan. A ver, ¿dónde están los de Acatlán? A ver, ¿dónde están los de Acatlán? A ver, eso, ¿dónde están los de Tamazulapan? A ver, eso, hace mucho frío por allá, ¿verdad? A ver, ¿los de Oahuapan? A ver, muy bien, ¿alguien más me faltó? No, por el momento. A ver, por el momento, ahí está. Muy bien, muy bien, muy bien, así es, amigos, entonces, este, vamos a seguir aquí con el video en vivo, vamos a platicar, que nos muestre nuestro amigo Pedro, por favor, este, es que es muy importante saber quién está al cargo, quién está al frente, ¿verdad? Porque no todo el tiempo, este, como director estás ahí, entonces, si nos puedes presentar, por favor. Bueno, pues, amigos, seguidores de Estudio NEON, tenemos aquí a la profesora Débora Costa, ella es la encargada, ella es la coordinadora del Instituto de la Mixteca Catlán. En Acatlán de Osorio nos encontramos en las instalaciones del Diván de Valentina, el cual se encuentra frente a la Escuela Primaria Severiano Maceda, en la calle Ixtezochtl. Tengo el honor de trabajar junto con la maestra Débora, que, pues, les va a dar más información, las experiencias. En Acatlán de Osorio tenemos ya, allá exactamente lo que es un año, y vamos para un año, un mes. La gente al principio pensaba que era un curso de verano, sin embargo, les dijimos, aquí vamos a estar, el tiempo que todos ustedes quieran, y pues, creo que quieren que echemos raíces ahí. Excelente, claro que sí. Maestra Débora, maestra Débora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bien, gracias por la invitación, este, crean que es un honor y un gusto estar aquí en Guajuapan, con todos ustedes. Venimos de la ciudad de Acatlán de Osorio, Puebla, como le comentó el profesor. Y, pues, bueno, más que nada invitarlos, ¿no? No solo aquí en Guajuapan, en Acatlán, en Tamazulapan, todas las personas que nos lleguen a escuchar, a ver, para que se... Se matriculen, se acerquen. Exacto. Los invitamos a hacer parte del instituto, crean que es una gran experiencia, no solo para los niños, para los estudiantes, yo creo que las familias enteras sienten una gran satisfacción de pertenecer a la orquesta Alma Mistaca. ¿Vale? Y les ofrece la invitación para que se integren, que conozcan, y sobre todo que aprendan, ¿no? Un arte, en este caso, como es la música. La buena música. La buena música, exactamente, no es cualquier música, ¿no? Exacto, exacto. Este, es algo muy, muy especial, muy particular, y que a la larga, a cada uno de los alumnos, y en general a las familias, les deja esa gran satisfacción, ese aprendizaje de ser parte de este proyecto. Perfecto. Pues, un gusto, maestra. Muchas gracias. Vamos a continuar. Pues, amigo Noé, y a toda la audiencia vuelvo a repetir, ahora es el turno de presentar a la señorita Anaí García, ella es la encargada, la coordinadora de lo que es el Instituto de la Nuestra. Buenas tardes, Anaí. En Tamazulafán. Buenas tardes. En Tamazulafán, perdón, si se me permite, nos encontramos en lo que es el Calle Pongleón Avicario, como le conocen, por donde se encuentra la textilería o bien la plazuela. Perfecto. Es que es muy importante, pues, la ubicación, ¿no? Y en este caso, que vaya de primera parte. Exactamente. Bueno, pues buenas tardes. Yo soy Anaí García, estoy encargada del Instituto Alba Misteca de Tamazulapan. Actualmente la matrícula está aumentando cada día más. Al principio, como dice el profesor, comenzábamos con una matrícula pequeña. Actualmente va extendiéndose cada vez más. Tenemos alumnos de Teotongo, Tejupan y algunas más comunidades aledañas a Huacoapa. A Tamazulapan nos da mucho gusto que se vayan enriqueciendo. El poder de la música está en tus manos. Alba Misteca, te invitamos a que te unas y pues aquí está la demostración. Excelente, muy bien. Continuamos, continuamos. Un aplauso muchachos para las maestras que acaban de pasar. En un momento ahora es Alba Santiago, ella es la encargada, la coordinadora de lo que es el Instituto Alba Misteca Huacoapa. En Huacoapa de León, pues ya como todos saben, nos encontramos exactamente en la esquina de lo que es calle 16 de septiembre, esquina con calle Guerrero. Ahora sí dijera, en el corazón de Huacoapa de León, en el centro de Huacoapa. Y pues los dejo con lo que es Salma Santiago. Salma, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, pues estoy muy orgullosa de ver tanto talento de los pequeños. Han progresado bastante bien. Pues vemos el avance normalmente garantizado que cada uno de los personas ha tenido y los invitamos a que se unan a este proyecto, a este trabajo que se está haciendo. Que normalmente siempre es para llenar a las personas que necesitan. Normalmente siempre es como decir, la música, pero normalmente no sabemos sentirla. Tenemos que transmitirla, tenemos que pasarla y enseñar qué es realmente lo que la música hace en las personas. Y pues bueno, tenemos una experiencia en matrícula y pues nada, les invitamos a que se unan y que pues vivan lo que todos estamos haciendo. Excelente. Muchas gracias, gracias. Un aplauso, muchachos, un aplauso. Amigo Pedro, otra preguntita. ¿Nos van a deleitar con alguna otra? Mira, pues esa es la sorpresa, te comento. El proyecto que traemos es, eso es la, ahora sí que la candelarización que tenemos. El día de hoy quisimos hacer esta presentación, ya que como es complicado, si es complicado juntar varias secciones de... Claro. Exacto, exacto. Pues hay que aprovecharlo, no, hay que aprovecharlo. Perfecto. Nada más que... Claro, 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 claro. Los alumnos, por favor. Ya más mayorcitos, con buen talento. Muy bien, muy bien, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Profesor Sergio, profesor Robelo. Profesor, muy buenas tardes, muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Usted, perdón. El profesor Sergio. Profesor Robelo. Profesor Robelo. Profesor Robelo. Un aplauso, muchachos, que se escuche. En esta ocasión ha sido un poquito el refuerzo, ¿no? El refuerzo. Exactamente. Para que los muchachos se sientan más en confianza y puedan hacer su destreza musical más padre, ¿no? Por eso, por eso, este, quise que pasaran a dar unas palabras para toda tu audiencia, ya que, bueno, en este caso, este, la atrevo a decir, todos estos alumnos, todas estas personas empezaron conmigo en el Instituto. Excelente, fenomenal. Y que eran sus primeros pasos en la música, los dieron conmigo. Mira, felicidad. Pues, díganos algo, coméntenos algo, algo que quiera usted, este, recalcar, comentar acerca de lo que se vive en Alma Mixteca. Claro que sí, buenas tardes, seguramente, me siento muy orgulloso, la verdad que sí, como dice el trofe, iniciamos, estamos iniciando en esta etapa, nunca es tarde para aprender, lo decimos ya a los 45 años, me gusta la guitarra y estamos aprendiendo, ¿no? Entonces, es un honor, pertenecer a Alma Mixteca y los invitamos a que asistan, a que se inscriban y a poder aprender juntos. Perfecto, maestro, ¿qué nos puede usted decir? Cuéntenos. Bueno, agradecer, buenas tardes, este, es un orgullo pertenecer a, a este grupo y al maestro, como se lo he dicho personalmente, es un método, es muy fácil de llevar, como padre y como integrante de Alma Mixteca, este, estoy contento de ser participando, de estar participando en este proyecto. Gracias, gracias. El aplauso, muchachos, el aplauso, el aplauso. Muy bien, maestro. Buenas tardes, buenas tardes, platíquenos. Bueno, maestro, me da un poquito de buena opinión. Como ahorita estudiante del alma, el Instituto de Alma Mixteca de Tamatulapa, hay que aprovechar la sartura de la escuela, en este caso en Nuestra Huaca, ya que por muchos, este, tantos, muchos momentos, yo estuve buscando una clase, y ahorita que el maestro llegó a Tamatulapa, y no me refiero de haber ingresado, porque las clases son muy amenas, son muy sencillas, el ambiente que tiene al momento de estar enseñando es muy agradable, te motiva a tener, este, constancia de disciplina para poder ir avanzando, y me alegra, por ejemplo, ahorita formar parte de este evento, ya que puedes ver a los alumnos que van más avanzados, y te motivan a llegar a este nivel, y seguir aprendiendo. Excelente, pues muy bien, ahí escucharon ya las palabras de alumnos, ya un poquito más grandecitos, estamos acostumbrados a ver, muchachos, pero como lo acaba de decir, maestro, nunca es tarde, ¿verdad? Nunca es tarde, y ahorita debemos de aprovechar. Perfecto. Si pudiéramos tener un microfonito, sería mucho mejor. A ver, este, Pedro, pero me gustaría escuchar a los alumnos en sí, a ver si tenemos algún valiente, alguna valiente que venga para acá, para que, este, nos platique algo sobre, eh, su aprendizaje, aquí tenemos ya a algunos chicos por aquí. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Saludos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, este, mi nombre es Juanina Flores Marín, y yo vengo desde el municipio de Acatlán de Osorio, Puebla, y, este, es una gran satisfacción estar aquí con, con nuestros compañeros, con nuestros amigos, de Guajopan de León, de Tamazulapan, eh, compartir esta bonita experiencia, a tener un instrumento de nuestras manos. Este, yo soy maestra de, de nivel preescolar, y estoy en el Instituto Alma Mixteca, porque quiero llevar la música a los más pequeños, a los de nivel preescolar. Entonces, este, pues yo invito a todos mis amigos, a todos los familiares, a todas las personas que pertenecen a Acatlán de Osorio, que se integren a nuestro Instituto Alma Mixteca, porque en verdad, eh, nos hace, nos hacía falta un instituto como este, para que nos entrega hasta acá donde estamos ahorita, y siempre, pues, tener éxito con, con nuestra, con nuestro Instituto Alma Mixteca. Gracias, gracias, gracias. El aplauso, muchachos. Tenemos una señorita aquí con nosotros, platícanos que, este, cómo, 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 cómo ha sucedido, por qué, qué instrumento tocas, qué sientes cuando estás tocando alguna canción que te gusta, platícanos algo. Pues, yo me llamo César Valentina, tengo 14 años, y estar en el Instituto Alma Mixteca, pues, es una experiencia muy bonita, en mi caso, yo soy alumna de guitarra, y, pues, más allá de aprender, es divertirse aprendiendo, porque, pues, vivimos experiencias muy bonitas, y Alma Mixteca es como un segundo hogar para, para muchos, es como una segunda casa, y, pues, estar aquí con todos nuestros compañeros de Guajuapa, de Tamazulapa, pues, es increíble, ¿no?, porque nos juntamos todos, y, guau, hacemos grandes cosas. Claro, son musicalmente hermanos, ¿eh?, porque son del mismo instituto. Sí. Perfecto, muy bien, muy bien, muy bien. Aquí tenemos otro jovencito, ¿cómo está? El aplauso, por favor, para compañeros, aplauso. Hay que, para que se desestresen un poquito y puedan desenvolverse mejor. Buenos días, yo soy Derek Manuel, al igual que mi compañera Celsín, yo también soy alumno de guitarra, y, pues, me gustaría compartir que, así, pues, más que un hogar, también puede ser un lugar al que pertenecer, porque no solamente se puede pertenecer a un solo lugar donde se estudie y se trabaje, sino también uno donde se experimente con la música sobre la verdadera persona que es uno, ¿no?, y también, además de divertirnos, podemos conocer a los demás, porque no solo se puede conocer por vista, ¿no?, exacto, pues, esa persona se llama así y está en tal curso, ¿no?, también se pueden vivir experiencias muy bonitas conforme vamos escuchando la música, por ejemplo, los sentimientos que uno tiene cuando la toca, cuando la música es difícil de tocar, uno puede sentir algo de estrés, pero así como nos vamos desenlazando, podemos sentir la calma al tocar también. ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Un aplauso, muchachos! ¡Alguno compañero más! ¡Tenemos a todos los pobresitos! ¡Aquí más, tiene más de 12 de los pobres, correcto! ¡Qué tal, ¿cómo están? ¡Migas, poquilladas! ¡Cuáles son los pobres! ¡Cuáles son los pobres! ¡Cuáles son los pobres de 15 años! Y ya he llevado aproximadamente 5 años, este año y los 5 años, en el principio, en mis 100 casas de cultura, soy de 15 o para el interior, y en mis 100 casas de cultura, cuando yo tenía aproximadamente 10 años, 9 años, y he vivido más de primera mano toda esa experiencia, hace aproximadamente 2 años fui invitado a la orquesta, porque sí fui de los... Fui como de la segunda generación, porque actualmente eran 3 generaciones, que inició en 2018, y he estado, he podido tocar así en eventos relativamente importantes, que han marcado algo en mi vida, han sido educados especiales, y, pues, llevo aproximadamente 5 años, y aún no me he cansado de seguir tocando guitarra. Al contrario, ¿no? Como que más, 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 más. Me he incentivado cada vez más. He visto vivir y venir a gente que ha sido... He hecho varias amistades, porque, sí, cuando antes de que yo iniciara en el instituto, no tenía prácticamente amigos, era muy poco sociable, y guitarra me permitió socializar de gente de una manera mucho más... ¡Qué bien! ¡Qué padre! Fácil, me he logrado comunicar a través de mis instrumentos. Excelente. Y a actualmente sobre alguien sociable. Perfecto. Y guitarra ha significado algo bastante importante para mí. Ahí está. El aplauso, muchachos, el aplauso. Gracias, 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 gracias. ¿A quién tenemos por aquí? Hola, me llamo Cali, y pues yo soy estudiante de guitarra, y pues darles, pues, un agradecimiento a mi profe Pedro, que pues me ha enseñado todos estos tres años. Bueno, en diciembre voy a cumplir los tres años. Y pues a mí me da mucho gusto estar en esta orquesta, pues porque aquí yo creo que todos tocamos con el sentimiento, y pues tratamos de expresar lo que sentimos, pues con lo que tocamos, ¿no? Y pues yo invito a todas las personas que nos están sintonizando, a que ya sean señores o niños, que los inscriban aquí, en el Instituto Lamistec Aguapapa, en el Tamaxulapa. Y pues, pues síguenos sintonizando, y pues... Muy bien. Mucho gusto. Vale, eso, el aplauso. Fuerte el aplauso, que se escuche. ¿A quién tenemos por aquí? Buenas tardes. Otro jovencito. Yo soy Oscar de Arita, Márquez Rodríguez, tengo 14 años, y este año estaré cumpliendo cuatro años en el Instituto Lamistecara. Igual soy de la segunda generación, empecé en la casa del profe Pedro, ahí empezaron las clases, después fui progresando el Instituto, llegando a donde estamos actualmente, en 17 de septiembre, y pues la verdad es que es una experiencia muy bonita, ya que cuando vas a tocar, haciendo presentaciones, se te quitan los nervios y todo lo que tienes, es una buena forma de desestresarse, de alguna forma, y pues quiero agradecer también igual a mi profe Pedro, ya que pues, la verdad, gracias a él también he socializado mucho más, he tenido muchas clases versus al Instituto, hemos ido a la radio, la verdad es una experiencia muy bonita, así que invito a todos los jóvenes, a partir de tres años en adelante, que se inscriban en el Instituto Lamistecara, ya que es una experiencia muy bonita, la verdad. Un aplauso, un aplauso, qué bien. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Leonardo, no la corramos, tengo 13 años. Primero que nada, quiero agradecerle al profe Pedro, debido a que, pues, él he tocado y ha aprendido a tocar la guitarra, ya que desde pequeño era algo que yo deseaba, pero, ¿todo, etcétera? conmigo estos años y también el propio y también por último los invito a que sea una perfecto, muy bien, fuerte el aplauso buenas tardes buenas tardes me llamo Javier Martín Mora Martínez tengo 11 años y llevo 2 años en Alba Miteca estudiante de vida y también como mis otros compañeros dijeron agradezco a mi profe Pedro que me ha enseñado este bonito instrumento y pues los invito a que se escriban a Alba Miteca en Aguacuapa Agatlan y Tamazulapa muy bien fuerte el aplauso, fuerte, fuerte y van tomando su lugar porque nos van a seguir deleitando vamos a hacer lo posible porque nos sigan deleitando otro ratito hola buenas tardes mi nombre es Melanie Chileta Hernández soy de Atatlán de Osorio pero la verdad ya no sé de qué instituto soy ya que me la paso en Tama, Mojopan y Agatlan ah mira muy bien mucho bye bye